hola mi amigo, yo soy el SlyJuan y aquí hay un montón de parking vacío pero para acá encontramos a otro nuevo amigo con una guagua bien grandota y mal estacionado pero este como que se lo dejó pasar porque no se lo voy a dejar pasar nada aunque haya un montón de parking este come on man estás más parqueado ahí cuando yo trabajo eso pues el mejor pan es el Honey Oak que era el integral y le echaban un tipo de miel sintética y le tiraban toda esa vena encima y ya no lo hacen pero Costco tiene una versión como que mega deluxe mega corporación gigantesca mega tienda de Honey Oak mega caro también pero en verdad no pudimos resistirnos y compramos este masacote para hacer desayunos y pendejas en casa y yo estoy tan pompeado con la cuestión esta que lo estoy hasta grabando se lo estoy enseñando y estéticamente el maybe a ti no te gusta pero que masacote como yo tenía problemas de acné yo usé por muchos años el jabón ivory y el blanco pero me está secando la piel estoy poniéndome viejo cambié a protex con avena y cuestiones sigue siendo uno que te deja la piel seca pero menos que el anterior y me ha funcionado llevo como un mes usando esto me imagino que poco a poco transiciono a jabones que te den todo brazosos pero por el momento hice esto el cuerpo está cambiando pero un momento a placer sola comprar el madona y hasta tenis compré mano bueno pues seguimos estamos mejorando espinaca y queso estoy regresando al carro estamos haciendo fila en el super porque yo de verdad traje bolsas para la compra porque está cabrón están cobrando cada vez que uno va uno va a comprar yo tengo bolsas venía mira hay un subaru rugiendo porque ese carro está rugiendo en la playa que masacote el impresa ese y de casualidad hay otro el mismo azul mira allá abajo la bolsa de salai que abraga porque casi bueno completo toda la compra cabe en la bolsa esa ya no sé cuánto como 23 pesos y traje otra pero no lo usamos esto es relacionado a un bloque anterior yo había explicado el poster ese que era de una promo que tenía harley davis en la primera película de avengers y lo tuve por 11 años al fin fui a ikea compré el marco el cuadro lo montamos lo trepamos se ve bastante bastante cool se ve mucho más de lo que pensaba como que a veces los vídeos en la casa que no hay nada de superhéroes un cuadro de los avengers ni siquiera de dc pero en verdad que me gusta mucho y yo tenía alguien que trabajaba en la jardín en puerto rico y recuerdo que esto lo repartieron como promo y yo lo atesoré lo guardé y en verdad ahora tiene cierto valor como que estas estas películas esto explotó bien cabrón y esto era antes que más ver como que fuera lo que antes era como para la época de disney porque esto esto no dice disney ningún lado esto era antes de de que ni estuviera mandando el marco bien cabrón soltanto así que esto se hizo y el artista adam cubri en lo dibujo y como le dio la gana porque que esos no son los avengers de la película son los miembros pero en los dibujos como como el quiso pienso que en verdad está cool tiene cierto valor histórico por lo menos para mí y la cuestión de que es una promo no dice disney por ningún lado esto de las últimas cosas que se hizo como que marver solo con con las películas son ahí está en una pareja en casa y 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 yo sé que te gusta chan chan te vas a tirar por esta a la de arriba ya ya creció ya ya ésta es muy está aburrida para él tiene que dirá hacer la espiral allá y yo asustarme cada vez que lo hace De hecho, vamos a ver si se tira aquí. De hecho, está grande, está grande. Hoy en la milla de oro hubo una manifestación, pero dura como media hora. Ya al mediodía se van todos para las casas. Esta semana sale el nuevo disco de Heiken, el viernes. Este no es el nuevo de este, este era el anterior de Your Virus. Heiken es una banda de pro británica. Y son como los más duros que había ahora mismo. Y el nuevo se llama Fauna. Y en verdad, este va a tripear porque está un poco costado. Está bastante caro el vinilo. El CD está en 12 dólares, el vinilo en 40. Misma música. So, nada. Si no has escuchado Heiken, este es rock and roll. Es pro metal, pero buenísimo. Este es más pesado que el que van a lanzar ahora, el de Virus. Virus es la segunda parte de Vector y Virus. Son dos discos, uno rojo y uno amarillo. Son los anteriores. Este que van a lanzar ahora es un poco más suave. No es tan pesado como estos dos. Y estoy bien confiado por el disco que va a salir pronto. O sea, el viernes. So, si no conocen la banda, en verdad a mí me gustó un montón. Es pro metal. No es como que algo mainstream. No es el disco de Karol G. Pero es algo que quise como que compartir aquí para el que no lo conoce. Porque en verdad esta banda está dura y no son como mega famosos porque el género no da espacio para ese crecimiento como banda o agrupación. Los que están capeando y disfrutando los vlogs, en verdad que gracias. Me pompea eso. Me pompea también mucho a los que escriben comentarios en los videos. Como que eso está duro. Yo los leo y me pompeo redundantemente. La paso bien. Espero que ustedes estén vientos por allá. Gracias a los que capean el podcast Hablando Pop. También los que están suscritos en el Patreon. En verdad que son los duros. Yo creo que voy acabando esto aquí. Sigo backtripiado por el disco de Heiken. Sí llegué a casa y puse el nuevo rápido. Por eso fue que como que grabé esto antes de acabar este vlog. Nada, espero que estén bien. Gracias por compartir los videos. Darle like. Todas esas cuestiones. En verdad que es medio backtrip pedir eso. Pero esas cosas ayudan. Si en verdad le meten, yo lo agradezco en cierto modo. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.